en esta bandera media asta está el sentir de todo un pueblo el tributo a quienes dejaron la vida en el incendio de la base de supertanqueros de matanzas un duelo oficial que honra a quienes el siniestro ni siquiera les dejó huellas de identificación un anuncio realizado con pesar por los especialistas en reciente conferencia de prensa serán mañana viernes las honras fúnebres conjuntas de los 14 desaparecidos quienes trascendieron al costo que ni sus familiares ni nadie quisiera el museo de los bomberos en matanzas ha sido escogido como espacio para el tributo desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde junto al dolor de sus familiares el de todo un pueblo el mismo que desde que inició aquel fatídico incendio de agosto juntó fuerzas y a uno también lo mucho y lo poco para aliviarlos entonces quedarán de testigo luego del duelo aquellas imágenes en contraste de un incendio descomunal y de los gestos solidarios que entre tanto desastre revivieron la esperanza yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil ya sé qué pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada de amor Taimi Barsá y la visión